Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Igono, soy misionero claretiano, actualmente soy responsable de área de pastoral del Colegio Claretiano de Lima. Mi trabajo realmente ahí es organizar, planificar, promover todas las actividades pastorales de los tres niveles del Colegio. Tengo que organizar lo que es la catequesis de la confirmación y también de la primera comunión. También tengo que ver los calendarios religiosos que tenemos en el colegio, por ejemplo, la Semana Santa, el Día de la Congregación, algunas fechas que son propias de nuestro país acá, Perú. Y también tengo que ver el tema de trabajo con los jóvenes. Hace dos años hemos empezado un trabajo con los jóvenes de primero a tercero de secundaria, que se llama La Fragua, que lo que realmente busca es dar a conocer nuestra espiritualidad a nuestros alumnos. También estamos trabajando en cuanto a lo que es ayuda social, llevar la ayuda a los más necesitados, aquellos hermanos nuestros que viven en una situación precaria. Y también todos los días tenemos misas en la capilla del colegio, que después también viene la confesión. Y esto está ayudando mucho en la formación de nuestros alumnos. Tenemos jornadas espirituales igual, tres veces a la semana. A partir de cuarto, quinto de primaria hasta quinto de secundaria. Eso es una actividad que dura durante todo el año. Estamos trabajando también lo que es la pastora vocacional, donde nosotros busquemos acompañar a nuestros alumnos que tienen inquietud vocacional, aquellos que están confundidos, aquellos que todavía tienen duda, que no sé qué van a hacer después del colegio. Y también tenemos trabajo con los más pequeños, ¿no? Los de inicial y también los que recién han ingresado en primer año hasta tercero año de primaria, que son la infancia misionera, ¿no? Donde siempre hemos buscado, ¿no? Que esos niños desde muy pequeños, ¿no? Tienen conocimiento acerca de lo que significa servir al otro como misionero. También hay un trabajo con los profesores, ¿no? Y retiro espiritual con los profesores. Siempre hemos invitado también para que los profesores colaboran, identifican con pastoral y con las cosas que hacemos. Tengo un buen equipo que trabaja conmigo. Tengo un buen equipo que trabaja conmigo y cada uno de ellos coordina nuestras actividades conmigo. Muchísimas gracias por este momento y para mí ha sido justo, ¿no? Compartir lo que hacemos en el Colegio Claritano con ustedes.